Hola, mi nombre es Andrea Zúñiga, vivo en el barrio Los Carruajes de Galapa. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es José Daniel de Alba de Alba, tengo 26 años, vivo en el barrio El Carmen de Galapa. Hola, buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Audrey Zúñiga, vivo en Galapa, en el barrio Los Carruajes. Buenas tardes, mi nombre es Shirley Paola Barca Ruiz, tengo 24 años. Buenas tardes, mi nombre es Joan Taguador Pichiribanes, vivo en el barrio Los Almendos. Hola, mi nombre es Joan Quilis Lugo, tengo 18 años. Buenas tardes, mi nombre es Kevin Andrés Montalbo Gaviria, vivo en Galapa, en el barrio El Inmaculado. Buenas tardes, mi nombre es Michael Maestria, vivo en el barrio Los Carruajes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Estefana Lina, vivo en Galapa, en el barrio El Inmaculado. Buenas tardes, mi nombre es Lina Ramírez, vivo en el barrio Los Carruajes, soy de Galapa. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Tapia, vivo en Galapa, en el barrio Atardecer. ¿De qué se trata la propuesta presentada a la convocatoria de jóvenes en movimientos? Se presenta la propuesta en este proyecto que acude a la práctica de la fotografía y su arte, desde el sentido social y cultural. Como proceso cultural, acude a aplicar a otras poblaciones municipales, donde se llevará desde la perspectiva de trabajar con población vulnerable. Los jóvenes de bajos recursos económicos, el interés de la transformación social, parte de la iniciativa que pueden tener los jóvenes de hoy en día, de transformar la visión de conocer su talento de la fotografía, la fotografía como herramienta visual y reflexión social. El contexto sociocultural de los seres humanos está rodeado de símbolos, íconos, esquemas, mapas mentales y entre otros, que evidencia una necesidad de expresión. Es ahí cuando la fotografía nos aporta una herramienta en la construcción de mensajes significativos, de niveles altos en representación, y de la experiencia real que relata contextos sociales con el sentido de pertenencia bajo una mirada pedagógica. Se puede concretar ciertas herramientas que aporten a la construcción de los ciudadanos con una visión más crítica y reflectiva, que potencializa competencias, habilidades, no solo cognitivas, sino emocionales y comunicativas, en donde la apuesta esté dirigida a establecer un medio por el cual los estudiantes o participantes que puedan exponer libremente su visión y la realidad que asuma un rol significativo en el aprendizaje aportado a una visión en su contexto positivo lleno de expectativa y de deseo en la transformación. Se llevará a cabo la fotografía como herramienta para la reflexión y la crítica social y cultural. Cabe aclarar el primer paso en esta convocatoria a la fotografía creativa y fotoperiodismo, teniendo en cuenta una metodología asignada como plan de estudio, donde tomará contenido teórico y práctico. Se llevarán a cabo unos talleres de fotografía desde el 8 de octubre hasta el 25 de noviembre del año 2021. Siete sesiones de talleres que contarán con tres horas diarias desde las 2 pm hasta las 4 pm de la tarde. Hablaremos de la técnica básica de la fotografía, género fotográfico, principios de luz, instrucción, instrucción, diagrama, velocidad, posturación, manejo de equipo, luces profesionales y mucha creatividad y reflexión de la imagen crítica. ¿A quién está dirigida su propuesta? A jóvenes de mayor edad de 18 a 28 años, estará pretendiendo en esta propuesta aumentar el avance del 50% de cultura sostenible en el arte contemporáneo con el arte de la fotografía. ¿Cómo participará la comunidad o el grupo obtenido en su propuesta? Participarán los jóvenes de pocos recursos que no cuentan con las herramientas de un estudio de fotografía, que no cuentan con la parte económica. Y también el objetivo de este proyecto es promover el manejo del lenguaje básico en la fotografía y aumentar el aprendizaje por medio de este arte. Bueno, principalmente, cómo se promueve el trabajo en las redes y la colaboración en esta propuesta. Y es a formar como un flyer publicitario de la convocatoria y también de la exposición final, que promueve nuestra muestra final de colectivo de ProSense Fotógrafos, que se enfoca en cualquier público de la comunidad calapera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!